Hola, muy buenos días para todos nuestros televidentes, es un placer para nosotros estar cumpliendo esta cita diaria con ustedes, acá en nuestro programa Casa Bella TV del canal 6 de Colcable, para las personas nuevas, vamos de lunes a viernes de 10 y media a 11 y media de la mañana en vivo para que ustedes participen de nuestro programa. En el día de hoy vamos a trabajar Fomi, como han visto hay cosas muy bonitas y vamos a elaborar este lindo pocillo que es utilitario y es una galleta para que ustedes de la mano de nuestra invitada aprendan a elaborar este proyecto tan bonito el día de hoy. Y acá lo tenemos, pues para que ustedes lo vean, está todo elaborado en Fomi. Por eso vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy, vamos a saludar a Nancy Adriana Castillo quien está con nosotros, Nancy Adriana, bienvenida. Ay, gracias señora Luzmila, contenta de estar nuevamente aquí en el programa, trayéndoles cosas lindas y novedosas. Bueno, es un proyecto muy lindo, lo vamos a ver acá, lo voy a dejar para que ustedes ahora sí de la mano de nuestra invitada, pues lo aprendan a elaborar. Vamos con la lista de materiales para que ustedes elaboren este proyecto el día de hoy. Entonces vamos a necesitar Fomi estampado beige, Fomi color café claro, blanco rojo, una bola de icopor número 10, trencilla pegante doble contacto, también vamos a necesitar pegante instantáneo y el costurero, que en el costurero viene lo que es la pistola de silicona, silicona, de pronto necesitamos hilo, aguja, todo eso va incluido dentro del costurero, que siempre les decimos así. Entonces ahora sí vamos a ver el proyecto para que ustedes lo puedan aprender a elaborar de la mano de nuestra invitada y miren de qué se le va a tratar. Acá vamos a ver varias técnicas con este proyecto, entonces ustedes van a tener la oportunidad de, si de pronto ya saben, adelantar un poquito en algunos detalles. Ahí tenemos la cara, que está una cara muy bien maquillada, que de eso depende también el éxito de la venta de nuestros proyectos. Y es un pocillo utilitario, está hermosísimo, ya vamos a ver el paso a paso para que ustedes pues lo elaboren, lo vendan, que esa es la idea, que ustedes participen de nuestro programa y pues puedan vender todas estas cosas tan bonitas. Yo lo voy a dejar por acá y les voy a mostrar el obsequio. La profe nos trajo este lindo cortador que es multiusos, con un kit de revistas, de col revistas. Entonces van a participar, marcan 329-7889 y participan por el obsequio que lo tenemos acá. Es un cortador, un multiuso, nos sirve para foamy, nos sirve para tela, para muchos otros proyectos más, pues ese va a ser el obsequio para uno de ustedes. Bueno, profe, ¿cuál es el primer paso? Bueno, vamos a empezar a hacer el pocillo. Para este pocillo necesitamos un rectángulo de 8 centímetros por 2 de, 8 de largo por 2 de ancho. De ancho. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a difuminar, pero no hay necesidad de difuminarla en las dos partes. Porque ahí va la unión, ¿sí? Exacto. En esta ocasión voy a utilizar una pintura acrílica neón color rosa. Entonces yo me vengo acá y empiezo a difuminar en forma circular. ¿Listo? Ya vamos a ver, profe. Como es repetitivo la difuminación, entonces pues yo ya traje un pasito pues como más adelantado. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a acoger. Mientras la profe lo prepara y nosotros contestamos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Donina, con Blanca Sánchez. Doña Blanca, ¿cómo me le va? Bien, señora. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, señora. Hay un poquito atripada, pero bueno, ahí estamos. Gracias por todo lado, por estos cambios de clima tan raros que hay. Para felicitar a la profe, ¿qué se ve? Gracias. Eso está muy lindo, todo lo de la fomia que tiene, que es muy hermoso. Entonces, para felicitarla. Gracias, muy amable, mi corazón linda. Aparte que no solamente van a hacer la galleta, en este proyecto ustedes pueden hacer el papá Noel, el reno, un pingüino, todo esto lo pueden ustedes utilizar con esa clase, ¿no? Van a hacer diferentes proyectos, que es lo más importante. Un abrazo, doña Blanca, y gracias por estar con nosotros. Bueno, señora Donina, que estén muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por estar ahí. Bueno, profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los rectángulos, no los vamos a colocar de esta forma, sino los vamos a colocar cercaditos, ¿sí? Así. Y vamos a utilizar el pegante instantáneo. Lo vamos como formando la canastica, no lo vamos a hacer recto, sino como en diagonal, es lo que nos quiere decir, ¿cierto? Exacto, para que nos dé la forma del pocillo. Perfecto. Esto, así, de esta forma. Uno montadito encima del otro. Entonces, como les decía, no hay necesidad de difuminarla en ambos lados, porque esta partecita va a tapar. Entonces, únicamente se va a ver la parte que está maquillada. Perfecto. Listo. Entonces, vamos así y vamos pegando en forma diagonal. Si ve que ya se nos está viendo. La forma del pocillo se va tomando forma. Listo. En la parte de abajo nos debe quedar siempre igual. Esta es la parte de abajo, esta es la parte de arriba. Listo. Ustedes se pueden comunicar, 329-7889. Van a participar por el obsequio, que es el cortador. Y un kit de revistas que vienen, 10 revistas que son muy útiles para que ustedes trabajen todo lo que tiene que ver con manualidades. Recuerden que es cortesía de Col Revistas, que queda en la calle 53, número 1533. Y también están en el barrio La Alquería, para que ustedes se acerquen. Es calle 52C, número 4010, en el barrio La Alquería. Listo, profe. Listo. Esto, como siempre les he dicho, un poquito de paciencia para que nos quede bien bonito el proyecto. Listo, por eso traje a difuminar las piezas. Entonces, acá, mira, en forma diagonal, aquí lo dejamos abierto. Ahí pegamos todas las piecitas para que nos dé la forma del pocillo. Así pegamos todos los rectángulos. Listo, no es complicado, profe, mire que es muy bonito. Y, pues, los pueden vender ustedes muy, pero muy bien. Profe, los horarios de la academia. Bueno, los horarios de la academia es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ahí ya los espero. Hay proyectos muy bonitos. Y, como siempre les digo, a mí me gusta hacer los proyectos que tengan utilidad. Son utilitarios todos, ¿no? Todos utilitarios, sí, señora. Listo. Porque acá la galletica es para colocar las galleticas esas que, esas puede ser las festival. Sí, quedan bonitas también. Y se reparten las galleticas para ahorita, para Navidad. Como les digo, vienen como cinco proyectos. Viene Papá Noel, viene el reno, viene el pingüino también. Son bien bonitos. Listo, acá quiero mostrarles a ustedes la misma galleta, pero en un tamaño muchísimo más grande, para que ustedes, pues, vayan a este seminario. Este seminario va a ser permanente, o sea, que ustedes van y toman la clase con la profesora. Este también es utilitario, porque acá podemos nosotros, sobre esta base, se puede utilizar esas cajitas que a veces tenemos por ahí de galletas y la quieren hacer más grande, ¿no? Digamos, la base, ¿cierto, profe? Esta, esta cajita de abajo. Esa cajita también es un galletero, una galleterita, una galletica muy linda. Está muy bien elaborada, la faldita viene, es totalmente en foamy. Es un tutu que le dicen. Es un proyecto 100% en foamy. Miren qué bonito también. Viene con el cuquet y viene, viene con una cucharita muy bonita. Este seminario va a ser permanente. Los detalles y todo. Para que ustedes se comuniquen con la profesora, ahí aparece el número de contacto, 300-748-5737. Y elaboren este así grande o más pequeño, como ustedes lo quieran, pues la idea es que lo utilicen en casita para lo que más necesiten. ¿Cómo vamos a ir, profe? Listo, aquí ya vamos, mejor dicho, bien adelantadita. Mira, no se pueden dar cuenta, va cogiendo el cuerpo del pocillo. De igual manera, si lo quieren como más grueso, le pueden colocar en la parte de atrás foamy de 4 o 5 milímetros. ¿Para que le dé más fuerza? Para que le dé más realce, sí, claro, para que quede con más fuerza ahí. Listo, profe. Está muy bonito ese proyecto, fácil de utilizar. Tenemos todos en la casa, tenemos esas cajitas por ahí guardadas de galletas. Utilicémoslas y vamos a elaborar este proyecto tan bonito. Entonces, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa con nuestro programa Casa Bella TV del canal 6 de Colcable. Y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! ¡Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. ¡Gracias! 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 Lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. ¡Gracias! 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 Desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada, solicita el show de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Show cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Show, risas, alegría y buen humor, comuníquese ya al 311-853-0797 o escríbanos a nuestro correo electrónico minuticochows.com y visítenos en nuestras redes sociales. El poder de los motores, aceleradores a fondo, mujeres bellas, autos de carrera, de calle y de colección, máquinas a punto, turbo racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad, sueños a todo motor. Colcable, Canal 6, el canal de los motores. Y de los fierros. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Música. ¿Cómo me va? Doña Nubia, ¿cómo me le va? Bien, sí, bien, gracias a usted. Bien, aquí trabajando con la profe, que trabaja muy bonito el Pomi. ¿Tiene alguna pregunta para ella? ¿Le quiere decir algo? no sé nada pero quise invitarla a las dos gracias muchísimas gracias gracias la rifa ya queda escrita muchísimas gracias ya queda escrita para la máquina haga muestra amén así será un abrazo que esté muy bien bueno profe vamos a ver un proyecto que la profe nos trajo sigamos con el paso ahí de ahorita listo ahí que estamos haciendo profe bueno aquí ya estamos terminando de difuminar aquí ya quedó el cuerpito del pocillo lo que vamos a pasar es a unirlo teniendo en cuenta de no colocarlo acá sino así para que me dé la secuencia de los colores y vaya bien todos uniformes listo listo entonces vamos a aplicar pegante instantáneo en esta parte y lo vamos a llevar a este lado lo que nos dice la profe es que el color no se pierda cumple el rosado que lleva ahí y ese color queda súper súper espectacular el león da un color una textura le da un brillo especial que va bien bonito buenos días con quien hablamos buenos días esmeralda como me le va bien señora que tal el fin de semana si fue hacer clases o no si señora me alegra mucho esmeralda tiene alguna pregunta para la profe le quiere decir algo para saber en donde se encuentra ubicada ella listo profe por donde está ubicada bueno estoy ubicada ya le contestaré me manda un abrazo en el barrio nueva york eso queda en la avenida boyacá con primera de mayo la dirección es calle 39 al número 68 j45 hora de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde o sea que es prácticamente todo el día esmeralda un abrazo bueno gracias por estar con nosotros listo profe ahí ya quedó el pocillo ahí ya vamos la importancia de saber colocar profe ahí estamos viendo un proyecto porque no hablamos de ese proyecto bueno este proyecto es muy lindo es un muñeco de nieve tiene también para colocarle galletitas viene con un el sombrero viene en lentejuelas viene este muñeco lo he realizado con termoformas en termoformas con termoformas y está reciclando el tarrito ¿cierto? el siguiente es un pingüino él viene en una tacita en cristal también muy lindo y el que le sigue es otro muñeco de nieves que va en una cajita sorpresa está precioso ese proyecto para que ustedes se comuniquen con Nancy Adriana Castillo al teléfono 300-748-5737 y averigüen todo lo relacionado con el tema porque trabaja muy bonito el FOMI entonces la idea es que ustedes siempre aprendan de la mano de los mejores que es el eslogan nuestro del canal que trabajen siempre de la mano de los mejores talleristas bueno profe acá tengo una tira aproximadamente de 30 centímetros por 2 centímetros de ancho este es lo que vamos a hacer la orejita de nuestro pocito bueno entonces que vamos a hacer vamos a coger vamos a colocar acá entonces vamos a aplicar pegante de esta forma que hice le di como una vueltica para que quede aquí esta parte bonita mira y por este lado me vengo y lo pego lo sostenemos por esta forma y acá le hago la forma del pocillo miren así para lo que es la asa o la manija del pocillo exacto entonces acá lo vamos a pegar pegante instantáneo es rápido ¿no? a ese pegante es espectacular es mi mano derecha señora Luzmila aquí y acá le vamos a dar una vueltica también para que nuestra orejita quede preciosa bueno mientras la propone la orejita contestamos una llamada buenos días ¿con quién hablamos? buenos días con Luzelena Luzelena ¿cómo me le va? bien bien señora Luzmila me encanta oírla usted sabe que los fines de semana las extraño mucho porque ya nosotros somos una familia entonces nos hacemos falta ¿cierto? sí señora y le he llamado para agradecer porque me gané un premio voy hoy a recogerlo ah listo si alcanza a venir antes de cerrarlo y para felicitar a la tallerita que es el proyecto que está viendo que está aquí es muy lindo ay gracias un abrazo con mucho cariño que estén bien bueno que estén muy bien hasta luego mira así nos tiene que quedar nuestro pocillo esto es la forma dejémoslo acá profe para ver miren la formita exactamente ahí está la forma del pocillo para que no se nos vea la manija casi siempre viene con eso haciendo los pocillos que nosotros tomamos chocolate exacto bueno entonces ya dejamos nuestro pocillo a un lado ahora nos vamos a realizar la cabeza de 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 la galleta perfecto para esto lo vamos a hacer tallado para esto vamos a necesitar una bola número 10 si si entonces que vamos a hacer vamos a tomar medidas me voy a colocar mi metrico para que no se vaya la bola listo ya como que la la costumbre no si bueno entonces que vamos a hacer yo voy a colocar aquí en cualquier parte de la de la bola voy a hacer una línea de referencia si para guiar listo perfecto entonces que voy a hacer cojo mi metro y voy a tomar una medida de acá hacia la derecha de 8 centímetros 8 centímetros 8 centímetros acá por este ladito y tomo la medida de 8 centímetros cojo acá la mitad y 8 centímetros acá entonces que hago voy uniendo esta parte de donde tomé la medida listo bueno acá entonces ahora como no quiero que mi galleta me quede me quede así redonda sino ella va como más bien como como se dice eso como como forma de galletita no no va la cabeza redonda como tal mira acá entonces yo que voy a hacer voy a quitarle a ambos lados 2 centímetros si así 2 centímetros vengo aquí con mi metro por todo la división por todo el contorno listo perfecto así que ya vamos a ver para quitarle esos pedacitos para que dejar las dos partes iguales listo bueno para que no quede tan redonda la cara cierto exacto porque la galleta no va redonda sino que le quede respingada la carita también exacto listo perfecto yo mientras tanto le recuerdo los números de contacto de nuestra invitada ella es Nancy Adriana Castillo el teléfono es 300 748 5737 ella está ubicada por el barrio Nueva York muy cerquita de la primera de mayo con 68 me dice con Boyacá con 68 bueno con esta herramienta porque pues para ser sincera yo no utilizo lo que es el bisturí porque es muy peligroso entonces yo simplemente cojo mi herramienta y es súper fácil me guío por donde está marcado ¿sí? sí mira esto es una segueta ¿cierto? esta es una segueta la consiguen también en el tallo listo es súper súper excelente no tiene esa complicación que tiene que uno coger ese ese bisturí mejor dicho mira lo coge así vamos cortando por acá listo la vamos a llevar por este lado así que salga el pedacito que necesita mira entonces no importa que quede un poquito así lo único que vamos a hacer es coger esta lija y empezamos a lijar y dejamos bien parejito para poder pegar entonces nos tiene que quedar de esta forma listo ahí vemos que nos quedó lícita aquí ya está lijadito todo no nos quedaron pretuberancias sino quedó lícita ahora vamos a coger el pegante de icopor que también es súper súper excelente y vamos a aplicar por todo el contorno en este caso tiene que ser pegante para icopor porque hay otros que derrite el icopor ¿cierto? lo daña entonces tiene que ser para y icopor que también estaba en la lista de materiales y vamos a pegar las dos tapitas entonces nos queda perfecto queda como una hamburguesa listo no queda no queda nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casabella TV y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy no queda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal de YouTube y llamar a la línea directa 329-7889! Deja tus datos personales y así podrás participar en la entrega de una espectacular máquina de coser marca Hanome con tecnología japonesa el próximo mes de diciembre. No te pierdas las indicaciones en el programa Casa Bella TV. Canal 6, lo que tú quieres ver. De calle y de colección, máquinas a punto. Turbo Racing. Próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, soñarás a toda velocidad. Sueños a todo motor. Colcable, canal 6, el canal de los motores y de los fierros. Comunidad al día. Dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al día, contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al día, martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el canal 6 Colcable y en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Nubiola. ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? ¿Le quiere decir algo? Para felicitarla, que muchas gracias, que sus proyectos son muy lindos y que sigan los datos y tutoriales tan bonitos. Ay, con mucho gusto, lo hago con mucho amor y espero que hagan muchas tacitas y también los espero en el taller. Nubiola, un abrazo ya queda escrita para que participen por los obsequios, ¿vale? Gracias, Juan Díaz. Bueno, que estén muy bien. Bueno, profe, habíamos quedado ahí cortándola. Bueno, entonces ya unimos las dos partecitas. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar una medida de 2 centímetros. Ah, primero, ya les había repetido, ¿no? Les había dicho, lo repito nuevamente. Cogemos aquí 8 centímetros, a la izquierda, a la derecha, al frente. Luego, vamos a coger 2 centímetros, ¿sí? Hacia adelante y lo llevamos, trazamos una línea así. Entonces, lo que vamos a cortar es este pedacito. Para esto, pues, sí voy a utilizar el... El bisturí. Este aparatico, pero es porque es como sacando una pieza muy pequeñita, ¿no? Listo. Vamos a mostrarles a ustedes este proyecto. Mira, siempre decimos acá en el programa que es bueno nosotros combinar los materiales. ¿Por qué combinamos los materiales? Porque acá está. Estamos haciendo bordado líquido, estamos utilizando tela y estamos utilizando foamy. Mira, este camino de mesa tan bonito. Lo voy a levantar así un poquito para que ustedes lo puedan ver. Está precioso y viene con diferentes materiales. Entonces, lógicamente que, pues, sobresale el foamy, que es el material que se está utilizando en este momento. Pero son proyectos muy lindos que ustedes pueden hacer. No solamente esto, con esto también se les da una idea para un cubrecillas, para un forro en la licuadora. Bueno, ustedes le pueden dar el uso que más les convenga. Bueno, profe. Listo. Ahí le di tiempo de cortar. Bueno, entonces acá, mira, nos tiene que quedar esta forma. Aquí lijamos muy bien para luego termoformar. En este caso vamos a termoformar con foamy color caramelo. Pero, pues, por cuestión de tiempo, yo ya la traigo a adelantar. Pero ya sabemos cómo se hace. Pero ya les enseñé el paso a paso para tallar la carita. Perfecto. Y nos tiene que quedar así de esta forma. Entonces, ya termoformamos acá, termoformamos esta partecita y si ve cómo nos queda, no nos queda una bola redonda con la número 10, he sacado esta, ¿sí? Entonces, mira, queda de esta forma y queda así planita. Ya está borradita. Y por tiempo nos tocó borrarla, pero se les ha enseñado siempre. Luego, cogemos la bola número, la mitad de la bola número 10, ¿sí? Sí. Y también le vamos a dar calor. Cogemos la pistola de calor, que es más aconsejable, le damos vuelta y simplemente la termoformamos. Perfecto. Que nos quede de esta manera, mira. De esta manera tiene que quedar. Ahí ya nos quedó la partecita. Entonces, vamos a ensamblar. Listo, profe. Entonces, este es el cuerpo y esta es la cabecita. Mire lo bonitos estos ojos que quiero que ustedes los vean. No todos los muñecos quedan siempre con la misma mirada. Y es bueno que ustedes también tengan en cuenta eso, para que no nos queden los muñecos siempre lo mismo. Si no, podemos cambiarle la forma de los ojos, podemos variarle la forma de la nariz. Bueno, tanta cosa que se le puede hacer a estos muñecos para que nos queden diferentes. Bueno, vamos a difuminar esta partecita que viene siendo la decoración que viene en el cuello. También vamos a utilizar el color neón. Listo, profe. Y le vamos a difuminar. Este da un color, o sea, da un resultado espectacular. Mira el contraste del blanco como nos queda hermoso. Listo. Le corro un poquito para que puedan ver. Vamos difuminando. Este es un, 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 ¿qué, profe? Un, ¿qué? Corramos un poquito de este para allá, para poder ver. ¿Qué es? Lo dejamos acá para poder ver ahí. Porque no nos deja ver lo que estamos haciendo. Listo. En este caso es un, un neón lo que le está aplicando, ¿cierto? Estamos aplicando un neón color rosa. Y mira el contraste que da. Le da un, un valor agregado muy bonito a esos proyectos. Listo. Bueno. Entonces vamos a coger un pinchito, un palillito. Y lo vamos a colocar acá. En el centro. En donde viene la unión de, de la cabeza y el cuerpo. Y esta partecita va acá. Sí, ya vamos a ver. Aquí la podemos colocar así o lo podemos también termoformar y le, también le podemos hacer esto. Esto con nuestras manitos también nos queda una forma muy bonita sin necesidad de, de aplicar calor. Listo. 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 Le vamos a colocar acá y vamos a ubicar acá la mitad. Vamos a colocar acá. La mitad de la carita con la mitad del cuerpo para que nos quede bien seco. Pegante de silicona, caliente. Sí. Y lo vamos a introducir en la cabecita. Listo. Ahora. Ahí se utilizó solo un palo de pincho, ¿cierto? Exacto. Acá coloco. Y colocamos la cabecita. Y vamos colocando la cabecita de esta forma. La introducimos bien. Acá. Listo. Entonces así nos debe quedar. Es un proyecto muy lindo, fácil de realizar. Bueno. Estas son las manitos. Ah, pero antes de eso se me pasó colocar como ella. Es una galleta. Entonces vamos a colocarle trencilla, ¿no? La decoración. En este caso blanca. Mientras la profe le pega la trencilla ahí, les quiero mostrar estos individuales. Señora. Que ustedes también los pueden hacer con foamy. Recuerden que acá estamos trabajando, combinando materiales. Que es bueno que ustedes pues no solamente trabajen tela, sino también le pueden colocar pedrería. Mire qué bonito. Lo va a levantar un poquito ahí. Este individual está hermoso y las hojitas son, las hojitas y las flores son en, con foamy. Trae algo de pedrería y tela. Entonces que es importante que ustedes aprendan a mezclar estos materiales y hacer un proyecto diferente. Miren qué bonito, pues, también lleva el tema del foamy, que es importante que lo tengan en cuenta. Se pueden hacer de diferentes formas, diferentes colores y los van a vender muy bien. Bueno, profe, ¿cómo vamos? Vamos colocando el pegante, pero no lo pegamos, digamos así, sino en zigzag, para que no se nos vaya a ver el pegante en el proyecto. Tiene que quedarnos pulcro el proyecto que estamos realizando. Como es galleta, pero le está colocando la cintica normal de, como el dulce de la galleta, ¿cierto? Vamos aplicando el pegante, vamos colocando así. Cuando es papá Noel, pues le van a colocar el gorro, si es la mamá Noel le van a colocar pelito. Bueno, ya ustedes son muy creativas y les va a quedar bien bonitos estos proyectos. Solo con un tema que nos trajo la profe, ustedes pueden hacer muchísimas cosas más. Profe, mientras va trabajando, recordemos los horarios de la academia, todo. Bueno, en el taller trabajamos de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a sábado, cualquier cosa, me llaman. Y yo con mucho gusto las atiendo, como siempre les he dicho, con mucho cariño. Mira, entonces así nos tiene que quedar la cintilla, que es una galletita. Entonces vamos a recortar. Acá de lado se nos, ahí se ve perfecto, mira, ahí se ve la cinta que le puso la profe. Exacto. Listo, profe. Entonces aquí vamos a recortar, una partecita acá. Ese es como el dulce de la galleta, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Listo, profe. Entonces ahí, y acá también vamos a aplicar la... Donde quedó la unión, la costura para que no se note. Para que no se note. Aunque claro que tenemos que ser muy cuidadosas y tener en cuenta de que siempre las uniones y todo tienen que quedarnos muy bonito. Mira. Listo. La profe ya se acostumbró a las quemadas o no? Listo. Aplicamos acá la silicona, nos vamos en forma de zigzag, tal cual como viene la trencilla. Para que nos quede más pulpo el trabajo. Listo. Con este mismo talla que le hizo, la talla que le hizo al molde es lo mismo para el Papá Noel y todos los varíos. Es diferente, es diferente porque el Papá Noel, el muñeco en nieve viene cachetoncito, entonces ese ya viene con otra técnica. Pero igual se las enseña ya. Sí, señora. Entonces, vamos así. Mire que fácil. Y vamos colocando nuestra trencilla de esta forma. Esa trencilla es la que le da como el toque a la galleta, ¿cierto? Sí, sí. Queda muy bonita, muy... Mientras la profe va pegando el zigzag por todo el contorno del proyecto, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa. Casa Bella TV de Canal 6 de Colcable y ya regresamos con la parte final de este proyecto. ¡Gracias! 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 Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero, de parte del Siete Almuerzos y de acá del chicanero. Entonces, ¿qué papá? Les habla el chicanero de Genocueva Quindío, un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión Canal 6 para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10. O síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¡Gracias! Hola, mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El Siete Almuerzos, invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano, show cómico musical. Contactemos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se nos olvide, 320-808-1712. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Comunidad al Día, dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al Día, contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social, mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al Día, martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales. Casa Bella TV, una cita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casa Bella TV. Casa Bella TV, lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. Gracias por ver el video. Gracias por seguir con nosotros, aquí la profe ya nos tiene este proyecto prácticamente terminado, ya les vamos a decir cómo se finaliza, pero quiero que vean unos proyectos que tenemos ahí en la parte de atrás, muy bonitos, que también los pueden aprender de la mano de nuestra invitada. Hay otra caja sorpresa preciosa y tenemos otros proyectos que ustedes también los pueden aprender de la mano de ella, hablemos de ese proyecto. Bueno, este proyecto es una cajita, viene en varios colores de foamy, es un león y él está mirando en la parte de adelante y en la parte de atrás se le pueden colocar chocolates, bombones para un regalo espectacular. O sea, son utilitarios. Sí, señora. Y ahí tenemos otro proyecto. Esta es otra galletica, esta es una galletica. ¿Un cocinero? Viene como en forma de cocinerito, viene con su cuquet, también es utilitario para colocarle las mini galletas. Sí. Sí, y este es un papá noel que inclusive estuve enseñando en el programa, es un lapicero. Listo, que son, acá tenemos otro lapicero que también la profe lo hizo acá y ese ya no lo alcanzamos a ver terminadito. Los pelanas que nunca pasan de moda, señora Luzmira. Sí, que es muy bonito también que ustedes también lo pueden aprender de la mano de nuestra invitada. Bueno, profe, ahí le está pegando las... Bueno, aquí ya he termoformado. Ahí está, ahí tenemos el... Simplemente cojo pegante instantáneo y vamos a colocar de esta forma. Listo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con María Clara Zamora. María Clara, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora, una feliz oyente y productiva con ustedes y todas las enseñanzas que nos brindan. Esa es la idea y la felicito, que usted también sea esa mujer emprendedora donde aprendan a elaborar todas estas cosas y las vendan, que esa es la idea. De casita también se recibe platica. Sí, sí, señora. ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, muy lindo el proyecto que está haciendo, las enseñanzas, los modelos y todo eso nos enseña bastante nosotros y más si estamos en la casita. Ay, gracias. Que muchas felicitaciones. Ay, muchísimas gracias. Todo lo que realizo lo hago con mucho cariño para que puedan aprender y también para que vayan al taller y la pasemos delicioso. Las consientan un rato. Me encantan, me encantan todas las finalidades y más con ustedes enseñándonos día a día. Bueno, un abrazo, gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa, ya queda inscrita para los premios, ¿vale? Bueno, perfecto, gracias. Que esté muy bien. La profe nos trajo un avión que quiero que ustedes lo vean, ese avión está precioso, mírenlo ahí, profe, ¿por qué no hablamos de ese proyecto? Bueno, este avioncito viene con la técnica de 4D, no viene relleno ni nada. Viene, pues también, es utilitario porque es en un centro de mesa que da, muy lindo, viene con luces también. Entonces, muy bonito ese proyecto. Un papá no es moderno, ahora anda en avión, ¿no? Antes eran renos, ahora está en avión. Bueno, pero está muy lindo también ese proyecto, para que ustedes lo aprendan de la mano de nuestra invitada, lo elaboren, lo vendan, que la idea es esa. Está muy bonito también, profe. Sí, señora, ese es un proyecto muy bonito y pueden ir a realizarlo en el taller con mucho gusto. Allá las atiendo. Las que han ido, saben que allá las atiendo con cafecito y todo. Va a tocar ir, profe. Está muy lindo. Ahí la profe lo que está haciendo es colocándole la base para poder ubicar el pocillo. Aquí he colocado una tirita de aproximadamente de 20 centímetros de largo por dos para que no se encaje bien en el pocillo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Entonces, ahora vamos a hacerle lo que son los muñitos. Mientras las profe hacen los muñitos, yo quiero invitarlos para que ustedes participen en el obsequio de la máquina de coser Hanomi con tecnología japonesa. Recuerde que este ya se está girando el comercial, se está rodando el comercial en nuestros diferentes programas para que ustedes participen. Lo único que deben hacer es inscribirse en la página en el número 329-7889 de cualquier ciudad del país. Anteponen el indicativo de la ciudad de Bogotá. También deben dar me gusta a todos los programas de nuestro canal, a la página de Hanomi Colombia. Es importante que ustedes entren a Hanomi Colombia, le den me gusta y ya vemos, he visto que hay muchas personas que lo han hecho. Inscribirse al canal de YouTube, el canal Seid de Colcaoli, por supuesto, dar me gusta a la página de Casa Bella TV. Ahí ya hemos visto varias personas que han hecho la tarea muy juiciosas y van a participar por el obsequio de esta linda máquina de coser, cortesía de Hanomi Colombia. Bueno, profe. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un moñito y lo vamos a colocar así paradito en la cabecita. Pero antes vamos a coger esta piedrita que me parece muy linda. La vamos a colocar nuestra, a ver, en este color verde porque como es navideño, entonces queda muy bien. Para decorar el moñito. Contrasta bien. Listo, entonces la colocamos acá, en esta partecita. Sí. Y lo llevamos a la cabecita, pero no lo vamos a llevar así costado, sino paradita, así. Perfecto, profe. Esto ya son decoración adicional que ustedes le pueden hacer a este proyecto para que les quede bien bonito. Porque la idea es que ustedes los vendan. No hacerlo, bueno, para la casa a veces eso no hace, pero es bueno que los venden. Para este le vamos a colocar, a ella tiene un cuquete, vamos a colocarle una galleta. Me pasó algo más chistoso, todo curioso, señora Luz. Estaba termoformando la galletita y mi bebé, mamita, mamita, me regalas la galletita pensando que era. Parece que era real y es una galleta. Pensando que era real. Sí. Entonces aquí le vamos a llevar. ¿Se le pega en la manito? Sí. La pegamos con pegante instantáneo. La llevamos acá. De esta forma. Listo. Ahora vamos a hacerle el moño del cuellito. Hay varias telas ahí bonitas. Ustedes le pueden colocar cinta, le pueden colocar cinta de agua, de todo para que le decore. Listo. Hacemos el moñito que nos quede más grandecito que el de la cabeza. Recuerden inscribirse en para, ustedes durante todo el tiempo va a estar este seminario. Mire, este seminario está hermosísimo porque es una galleta con un tutú hermosísimo para que ustedes también participen con la profe. Los seminarios van a ser permanentes, no necesariamente tienen que inscribirse ya. Si ustedes quieren, se dirigen hacia la academia o se comunican al 300-748-5737 y van a participar por ese seminario. Le voy a dar la vuelta para que ustedes vean ese tutú tan lindo. Mire, ahí está. Está precioso, precioso ese vestido. Y en sí, el proyecto, aparte que es utilitario, ustedes tienen estas cajitas de galletas por allá de todo lo que comemos en Navidad, se pueden utilizar y nos van a quedar utilitarios. Y ella va con base en madera, o sea, es como en tubo grueso, entonces va fuerte. O sea, que este seminario va a ser permanente para que ustedes lo puedan hacer así grande o lo pueden hacer así en el pocillo y les va a quedar muy bonito. Listo, entonces ya aquí vamos a aplicarle pegante de silicona y llevamos el moñito en esta partecita. Eso ya es para embellecer los proyectos. Queda así, nos queda nuestro pocillito, mira cómo se ve de lindo. Y acá le podemos colocar esta cosita, la podemos colocar acá, para que no quede la galleta como tan recargada, ¿no? Que ya son los adornos iguales. Entonces le podemos colocar este bastoncito paradito acá. Para que se vea que es Navidad, que es lo más importante. Que nos quede bien bonito. Profe, mientras tanto vaya invitando sus televidentes para que vayan a las clases. Bueno, están cordialmente invitados a mi taller, recuerden que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La dirección es calle 39A, número 68J45, barrio Nueva York. Mi celular es 300-748-5737. Listo, mire cómo nos quedó de lindo. Yo voy a dejar acá los dos para que ustedes los vean. Ahí está aquí la profe hizo y el que trajo ya organizadito para que ustedes lo vean. Muchas veces lo traemos así, es para que si no alcanzamos ustedes lo vean terminadito. Profe, se me acabó el tiempo. Ay, vean tan rápido, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido a traernos este proyecto tan bonito. Gracias por la invitación, señora Luzmila, ¿no? Pues súper contenta. No se sabe que ya es de la casa, entonces ahí seguimos trabajando de la mano. Acá también tengo la galletica del seminario, le voy a tomar una foto bien bonita para poder que ustedes la vean y se animen a ir a tomar este seminario tan lindo. Las ganadoras, por favor, tienen hoy venir a reclamar los premios. Hay muchas que no vinieron, pues los vamos a volver a sortear para que ustedes se ganen estas clases y todo esto tan bonito que nos traen nuestros invitados. Que tengan un feliz fin de semana, iba a decir, un feliz resto de día. Y si el señor lo permite, mañana nos vemos acá de 10 y media a 11 y media de la mañana. Se les quiere mucho. Chao. Chao. Chao.